¿Cómo te va Angélica? Un saludo para todos, muy buenas tardes. Comenzamos con el repaso de la Copa América, partido de cierre de la fecha 2 del Grupo B. En el Estadio Mineirao en Belo Horizonte, Paraguay contra Argentina. El equipo guaraní que venía de empatar ante Catar y Argentina que perdió ante Colombia. Una carrera impresionante, comiéndose toda la cancha. Miguel Almirón, el centro hacia atrás y Richard Sánchez adelantaba a Paraguay sobre 37 minutos. El equipo guaraní que es dirigido por el argentino Eduardo Toto Berizo. Argentina hizo un par de cambios, no fueron de entrada ni Agüero ni Di María. Y conseguirán el empate con la asistencia del VAR. En esta jugada donde nadie vio la mano dentro del área. Pero sí, los asistentes del VAR le indicaron al árbitro principal que cobró la pena máxima. Y la convirtió en gol Lionel Messi a los 12 minutos del segundo tiempo. Argentina con solo un punto en dos partidos. Cierra el domingo frente a Catar con la obligación de ganar para clasificar. Pudo cinco minutos después ampliar su ventaja el equipo paraguayo. Falta de Otamendi en contra de Derlis González. Atajó Franco Armani que no juega ante Catar por acumulación de amarillas. Empezar a pensar ya en Catar y que hay que ganar como sea.